Muy buenos días y hola a Tutu y YouTube. Hoy vengo acompañada. Lo quitar por abrir esta caja, que aunque veáis que está abierta, no he abierto nada de lo que hay dentro. Os cuento un poquito. Mirad, se puso en contacto conmigo la casa Dugy para ofrecerme un móvil que no ha salido aún a la venta. Sale a la venta el próximo 6 de junio. Y yo, antes de aceptarlo, antes de verlo, estuve mirando toda la información que me enviaron a respecto de él. Cuando yo vi todo lo que era el móvil, yo me quedé muerta, porque no es un móvil normal. Es un móvil que tiene unas características... Os voy a enseñar lo que yo vi antes de hacer el unboxing, para que veáis por qué yo tenía tanta ilusión. Lo primero que yo me fijé era la capacidad 256 de ROM de disco duro, de espacios, de las cosas que tenemos para guardar fotografías, vídeos y demás. 8 de RAM. Pero luego es que tiene unas características muy específicas. Y ya lo vi, doy y digo, ¡qué diseño! El teléfono más resistente y potente, digo resistente, para grabar, para ir de viaje. Es que nos puede ir estupendo. Una maravilla mirad todo lo que veis. ¿Veis, veis, veis aquí la cámara de luz nocturna? Entonces mirando un poquito así por encima lo que tenía, digo, sí, lo quiero, lo quiero. Y antes de entrar en más detalles y especificaciones, vamos a ver cómo viene el unboxing propiamente dicho. Ya haré un vídeo probándolo porque yo esto lo tengo que probar y cómo funciona. Pues bueno, en principio me traía esta cartita, como podéis ver. ¡Ay! Me muero, esto no será, os vendráis. Está en inglés. Querido amigo, muchas gracias por su interés en el Dujin S98 Pro. Te explica un poquito cómo va y yo creo que sí que eso tiene que ser, dice, es que dice de los alienígenas, de verdad. Es que el móvil es un fuera de serie. Y ahora viene esto, este otro paquetito y ya está, ya no viene nada más. Voy a ver primero esto. ¿Esto qué es? ¿En serio? Me muero de la risa. Como es el móvil de los alienígenas. Es que he ido a ver cómo me quedan en el espejo. Hombre, evidentemente no me voy a poner esto para salir, pero es un detalle gracioso para algún vídeo de utilizarlo. Pues bueno, ya sí que sí. Pues vamos con el tesoro. ¡Qué ganas! A mí a priori una de las cosas que me llamó la atención es que en la web he podido ver que es un móvil resistente y con gran capacidad y cámara para la grabación. Y hoy en día ya no llevamos cámaras y cuando vamos de vacaciones tener un móvil que nos dé estas prestaciones es muy importante. ¡Uy, qué grande! Mirad cómo viene. Pues aquí lo tenemos, tal y como viene. Esto nos trae el cargador USB-C. Esto no sé qué es. El cable. Mirad cómo viene presentado, ¿eh? Esto será en sí el móvil. Es un móvil grande, es un móvil fuerte, es un móvil que es resistente a los golpes, a las caídas, a mojarse. Por eso ya viene preparado así. Mirad, hasta el cristal protector nos trae. Aquí un pequeño manual. Este viene en inglés. Esto para la garantía. Todo esto era lo que nos venía aquí, en este sobre. Y aquí ya nos trae el manual de usuario. Que se puede escanear también para más información. Aquí lo que podemos observar, como lo vemos, es que tiene la ranura para todo SIM o incluso tarjeta de memoria, que se le puede ampliar. El botón del volumen, encendido y apagado. Esto nos lo indica aquí. Y aquí pues las tarjetas. Madre mía, qué máquina, ¿eh? Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Esto es un móvil para sacarle partido. Todo esto parece ser el flash. ¡Uh! Nuestra marca de los alienígenas. Un protector adicional. Tenemos que pensar que esto es un teléfono que es de otra historia. Porque esto es un teléfono todoterreno. Un teléfono que está preparado para el agua. Está preparado para que lo lleves de viaje. Es súper resistente. Pero aún así, tú miras el diseño que tiene. Luego, hombre, claro, esto se lo quitamos. Y miras el diseño que tiene, súper elegante. Y no tienes que tener miedo a que se te caiga. Es un teléfono para sacarle todo el provecho que tiene. Solo mirándolo así. Y con el tema de la cámara de infrarrojo. Que estoy loca por ver cómo funciona eso. Vamos a ver en principio cómo es nuestro exterior. Esto es el botón de volumen, el de bajado y el de encendido. Por el otro lado, tenemos el de la tarjeta. El cual le podemos poner, para esto es este cacharrito. Ahora voy a investigar cómo se abre. Este de la tarjeta le podemos poner dos tarjetas SIM. O una SIM, la del teléfono. Y otra para ampliarle la memoria. Y este es el botón de menú. Y aquí tenemos el botón. Aquí sí, aquí sí me cabe. Mira. Para la carga. Un altavoz y el micrófono. Luego tenemos la cámara frontal. Que creo recordar que es de 16 megapíxeles. Y las cámaras de fuera. Pues, mirad. Esto lo he abierto, por si tienden un poquito así por fuera. ¿Veis? Y como os dije, aquí tiene los dos espacios para la SIM y la tarjeta de memoria. Es que viene completísimo el teléfono. Es que yo no sabía que existía este tipo de teléfono. Pero es que es una pasada. El cargador es un cargador rápido. Nos dicen que tiene una batería que aguanta y espera un montón de horas. Luego lo veremos en la página web, las especificaciones. Pero sí sé que, por ejemplo, jugando son 10 horas. La carga rápida, 6.000 amperios. Vamos a quitar el plastiquito. Aunque trae un cristal a prueba de rayones y todo eso, siempre te dan el protector. Por lo visto, esta empresa te da el protector en todos sus teléfonos. Lo abrimos y vamos a ver si enciende, a ver si trae algo de carga. Vibrar ha vibrado, aquí lo vemos. Es un Android 12 lo que nos trae ya instalado. Lo podemos poner, mira, viene inglés, español, español, mira, catalán, todas las lenguas. Español, de España. Eso. Empezar. Conéctate a una red móvil, es lo que nos pide en principio, e insertarle las tarjetas SIM. Yo creo que este es un móvil que lo voy a usar mucho para grabar y en los viajes. Vamos a saltar esto. Sin conexión. Esto nos pide ya un pin. Tiene, por lo visto, tiene pin, huella de cara. Ya cuando lo use os lo comentaré más en profundidad de cómo funciona. Quisiera ver cómo va la cámara. ¿Ves? Desbloquea con tu cara. Eso lo vamos a hacer. Ya está. Mira qué rápido. Perfecto. Pues qué rápido lo he hecho. Y la huella. Esto sabéis que ir haciéndolo poco a poco. O mirad la calidad. La calidad de imagen. Es que la pantalla tiene una calidad que ahora os voy a decir los píxeles porque yo de memoria no me acuerdo. Esta sería la cámara trasera. A ver, la visión. Claro, la visión nocturna es que tiene que estar oscura. Vídeo, foto, retrato, UHD, ver más y nos trae aquí ya los distintos modos. Vamos a darle la vuelta a la cámara. ¡Uy, qué calidad! ¡Ostras, qué calidad! No sé cómo se apreciará, pero tiene una calidad increíble. Ya os haré un vídeo con el teléfono funcionando más hoy la pantalla. La pantalla es que es una calidad que tú no te... Es que claro, no sé si se aprecia. Pero es que esto es otra historia. Mira, vamos a ver cómo lo pone en la web. Aquí estamos en la web. Pues aquí vais a ver un poquito cosas técnicas que no sé decir de memoria. 48 megapíxeles, cámara trasera. La cámara frontal 16 megas, como os había dicho. Tiene la carga inalámbrica y la cámara de imagen térmica. Y luego la... Oye, eso de térmico lo tenemos que probar todo, ¿eh? Os haré otro vídeo grabándolo en la calle, con todas estas cositas que trae. La cámara de visión nocturna. 8 gigas de RAM, 256 gigas de capacidad interna para que metamos ahí todo lo que queramos. El Android 12, como os dije. 6.000 de batería. Luego aquí en la misma página. Mirad, ¿veis la cámara? ¿Veis la cámara? ¿Veis eso que se ve así? Eso es la cámara térmica. Diseño inspirado en alienígenas. El diseño es que es una pasada. Es que es una pasada. Es que vas con este móvil y llama la atención, ¿eh? Y lo bueno esto, que se te cae... Bueno, yo he visto vídeos que directamente lo tiran al suelo. Yo aún todavía sin poner el plástico protector no me atrevo, aunque dicen que vienen preparados. 20 megapíxeles de visión nocturna y 40, que es una Sony Main Camera. 40 megapíxeles. Son tres cámaras lo que tienen. La de 40 megapíxeles, la de 20 para la visión nocturna y la thermal. ¿Qué sería esto? Como estáis viendo. ¿Veis la cámara termal? Visión nocturna y la otra. ¿Lo veis? Esto es mucho vídeo de gente que se ha ido a sitios de mucho frío y el móvil como que no le funcionaba. Puede funcionar entre menos 15 grados y será 550. Uy, la cámara térmica es una... Uy, escucho qué pasada. Aquí ya nos habla de todo el CPU que tiene, los ocho núcleos. Y aquí pasamos a hablar de la batería. 10 horas de juego a la sal, 10 horas de vídeo, 28 horas hablando y teniéndolo encendido, 18 días. La carga turbo rápida que ya viene, que es muy importante hoy en día que lo queremos todo rápido. 30 minutos mojado puede ser o debajo del agua, con las condiciones climáticas. Yo es que he visto muchos vídeos a raíz de lo del móvil este, de gente tirándolo, estrellándolo. Y es que está preparado para eso. Mirad, y ahora vamos a hacer una cosita que va a ser grabar con la... A ver, que lo ponga más o menos en el mismo ángulo de la cámara. Aquí, aquí. Grabar con el móvil y con la cámara. Para que veáis más o menos cómo queda. Esta es la cámara delantera. Vamos a darle la vuelta. Y esta sería la trasera. Y me está temblando la mano, lo más grande. No sé si está temblando también así. Estoy... ¡Ay, que me tiembla la mano! A ver, voy a cambiar de mano. Ahí. Bueno, pues vosotros estaréis viendo. Y esto es lo único que voy a hacer por ahora porque lo demás lo quiero investigar súper bien y verlo todas las cositas que nos trae y que nos puede dar este móvil. Solamente quiero decir, para concluir este vídeo, que es un unboxing y una primera toma de contacto con él. Que es un móvil diferente. Supongo que estáis esperando verlo en acción. Sal a la venta el 6 de junio. Os dejaré los enlaces. Si hay algún descuento, que supongo que habrá algún descuento, os lo dejaré también. Habéis visto que tiene la garantía. Buscad las referencias, buscad los comentarios. Yo antes de realizar un vídeo de estas características, ya sabéis que busco información para saber lo que voy a mostrar. Si hay buenas referencias, si tiene todo, lo he buscado. La gente está encantada con este tipo de teléfono que es de otro mundo. No sé el precio que saldrá aquí a la venta, pero no es un precio de gama alta. Es un precio de una gama baja, media, con unas características que tiene fabulosas. No os puedo decir nada más. Que esperéis el próximo vídeo y os lo enseñaré ya funcionando y sacando todo el partido posible. Que lo tire al suelo. Darle muchos like a este vídeo. Me quedo probándolo. Mil besote. Chao, chao. Y corta.